No es por desmerecer a nadie, pero para mí literalmente no meten a alguien según las horas vistas o todo eso. Lo hacen dependiendo de quién le caiga bien a Grefg. Dudo que un tipo con 90 personas de media haya tenido en el año más visitas que Mikukis. Lo dudo. Dudo que un tipo así haya tenido más tiempo que Mikukis. Entiende W si no eres amigo de Grefg o de Koi, no te topan y Cry apenas lo topaban ASKU, empezó el mame del Crymo a Mono Mono Mono. A ver, yo te voy a decir. ¿Más que Molly tiene? O sea, Crystal Molly triplicó sus espectadores. El tipo arrancó a hacer stream en febrero. Tenía 16 viewers. Lo máximo que llegó a tener fue mil. Y ahora lo ven 97 personas. Y él es más revelación que Crystal Molly. Que simplemente la pusieron en un coso de clips por cenar. ¿Por cenar? 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 Gracias.